Una tortuga merina salió a plena luz del día. ¿Qué tenemos que hacer cuando una tortuga marina sale a desovar y se encuentra con muchísima gente en la playa? En primer lugar, no estarle estorbando y no molestarla. Eso quiere decir no acercársele y no estar estresando al ejemplar con su presencia. Al parecer buscaba algún lugar seguro para dejar a esas crías, así que empezó a escarbar. Sí, efectivamente, y es que justo eso estaba haciendo, tratar de buscar un lugar adecuado donde pudiera dejar el nido para que después nacieran sus crías. Pero, ante la afluencia de turistas y que en la franja turística hay muchísimos hoteles y muchísimos camastros, sillas, paraguas o sombrillas y mil cosas más, evidentemente eso le estorba. Además de generarle un estrés que haya tanta gente ahí tomando fotos y acercándose cuando no debe de hacerlo. Y apuesto a que no pudo hacerlo, ¿verdad? Pero ningún lugar la convenció, por lo que decidió solo regresar al mar. No, ¿en serio? Y miren, la realidad es esta. A pesar de que esa tortuga en las siguientes horas aún puede ser que salga de sobar, pues la realidad es que no tenemos que interferir cuando está por hacerlo. Porque recordemos que son especies prioritarias para la conservación. Esto quiere decir que a nivel internacional, así como a nivel nacional, existen leyes, tratados, acuerdos que se encargan de proteger a estas especies. Y es que es por esto que desde los años 90 tenemos una serie de campamentos tortugueros a lo largo de la costa del país que se encargan de proteger y conservar a estas especies. Sí, no tiene el mejor presupuesto, pero afortunadamente los voluntarios, trabajadores y encargados que están ahí hacen el mayor de los esfuerzos con lo poco que tienen. La protección a la tortuga marina es esencial. De hecho, México tiene grandes resultados gracias a todos estos profesionistas afines a las ciencias ambientales que se han encargado de conservarla y de trabajar día y noche por estas especies. Pero rojo, ¿y entonces qué podemos hacer cuando vemos a una tortuga ya sea de día o de noche salida de sobar? En primer lugar, no estorbarle. En segundo lugar, si es de noche, no tomar fotos con flash. En tercer lugar, mantenerse a una distancia prudente y decirle a las demás personas que nos hagan el favor de no acercarse porque lo único que van a generar es estresar a la tortuga y volverá a pasar lo mismo, no podrá de sobar. Además, debemos recordar que estos campamentos tortugueros que se encuentran a lo largo de la zona costera del país tienen comunicación con las autoridades municipales, estatales y federales. Lo que quiere decir que si ustedes ven a una tortuga salir a desovar o incluso ven un nido que está eclosionando, es decir, que sus crías están naciendo, lo ideal es llamar a las autoridades competentes si no ven a un profesionista afín a las ciencias ambientales que esté ahí o un campamento cercano donde éste pueda recoger ya sea el nido o las crías en caso de que sea necesario. Y en lo que las autoridades, el biólogo, el ecólogo o el veterinario encargados de esta situación llegan para atender el reporte, lo ideal es que se queden en las zonas cercanas para evitar que otras personas traten de robarse los nidos, las crías o incluso la tortuga completa. Si es de noche, por favor no tomen fotos con flash. Si es de día, no estorben a la tortuga. Si es de noche, tampoco lo hagan, no se le suban encima. Y podrá parecer ridículo, pero hay mucha gente que lo ha hecho. Así es que ya lo saben, reporten a las autoridades competentes, esperen a que lleguen y así asegurarán que ese nido, esas crías o esa tortuga estén a salvo.